Mi hijo en este momento ya es profesional, el cual ya es papá, entonces tengo ya una nieta que tiene cuatro añitos, a ella la llevamos al jardín que tiene la empresa desde los tres mesesitos y allá los profesores son súper queridos con ellas, con los niños, tienen su ruta, tienen todas sus comiditas, sus teteros, todo lo tienen muy bien al día y las profesoras son muy lindas con los niños y los dueños de la empresa también están muy pendientes de los niños y ellos no les da pereza ir al jardín para nada, se levantan todos contentos para irse a su jardín y allá están muy bien, entonces pues yo me siento muy bien de estar trabajando en esta compañía que es hasta el momento en las mejores compañías que yo he estado. The Elite Flower, a touch of glass.